Música Es como para tirar fotos, yo creo. Hay que bajarle una aplicación para eso, señor. Esta es la aplicación del teléfono. ¿Qué dice ahí? Dice que no vendigo. No vendigo. No vendigo. Dice que nosotros necesitan... De emergencia. No vendigo. Hay muchas personas que necesitan más que nosotros. No vendigo. No vía. No vendigo. No vendigo. No vendigo. Gracias. Schleiergasse. Gracias. Sí, no, pero con cualquier teléfono puede ser. Altes Land und steigen zu 15 a. Gracias. 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 Tiene un pollito, ¿sí? Con un pollo. No, 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 no. No, 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 no.